Toda la barra de la unión Cuando llegas me dominas Con solo tocarme con tu aliento Mis dedos caminan por tu cuerpo Y soy en tu cama águile herida Navegando en tu piel de seda Soy volcán de fuego, arena caliente Tú me desesperas, tú me vuelves loco ¿Qué será que no puedo escapar de ti? Que me dejas sin corazón Y perturbas a mi razón ¿Qué será ese algo que tienes tú? Que me hace temblar de amor En mi lecho cuando no estás ¿Cuándo te vas? ¿Por qué será? A veces me enredo en otros brazos Tratando de ahogar todas mis venas Pero no consigo liberarme Y te sigo amando, no puedo dejarte Navegando en tu piel de seda Soy volcán de fuego, arena caliente Tú me desesperas, tú me vuelves loco ¿Qué será que no puedo escapar de ti? Que me dejas sin corazón Y perturbas a mi razón ¿Qué será ese algo que tienes tú? Que me hace temblar de amor En mi lecho cuando no estás ¿Qué será ese algo que tienes tú? Que me hace temblar de amor En mi lecho cuando no estás ¿Qué será?